Bienvenidos a otro video de Printalot. En esta ocasión les voy a mostrar distintas aplicaciones prácticas de la impresión 3D que quizás no conocían. También analizaremos las ventajas y desventajas de utilizar esta tecnología. ¿Sabés hasta dónde llega la impresión 3D hoy en día? La manufactura aditiva se emplea fundamentalmente en investigación y desarrollo, pero también para productos finales. Se aplica en la industria automotriz, aeronáutica, aeroespacial, agro, joyería, odontología, medicina y también en construcción. Incominación con otras tecnologías como robótica o internet de las cosas que se crean proyectos muy interesantes. Esta tecnología ofrece ventajas considerables en el desarrollo de productos que necesitan reproducir pocas piezas por su gran personalización. Otras aplicaciones es la producción de partes que no se pueden fabricar con la manufactura tradicional, como por ejemplo que contengan geometrías complejas. Entre las ventajas de la impresión 3D, permite reducir costos, ya que se desperdicia muy poco material. La personalización y optimización del diseño nos permiten múltiples aplicaciones. Por eso mismo, se pueden elaborar piezas únicas y a demanda. Otra de las ventajas es la versatilidad y variedad de materiales de acuerdo a los requerimientos que necesitemos imprimir. Entre las desventajas, el proceso de impresión 3D es un poco más lento que la fabricación en serie. Otra de las desventajas es la imposibilidad de controlar qué objetos se imprimen, como por ejemplo armas.